Aleluya A mí ser tus palabras Más que la miel Me pido la senda Y adquirido riqueza Al Señor mi rey Siento tu presencia Responderá Esa es que es tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino puedes lucrera Esa es que es tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino Aleluya ¡Bien! 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 Mi guía y mi sostén ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Con gozo! Vamos a cantar hoy sus mandamientos Y vamos a cantar que alegre de su palabra A nuestra fuerza y nuestra vida ¡Venga! 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 Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas, nube en la mar Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas, nube en la mar ¡Venga! 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 Y eso es verdad, posilidad, posilidad Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria Demuestra tu gloria, y la verdad Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria Demuestra tu gloria, y la verdad Demuestra tu gloria El gloria, el invitado especial Amén El palma fuerte, rey de gloria, santo es el Señor Bendito sea su nombre Dios bendiga a la gente de toda la comunidad De todo este reparto De esta gente de acá, este lugar Dios bendiga hasta donde llegan estos audios En el nombre de Jesús, y que sepan De que Cristo es el camino, la verdad y la vida Y que nadie va al Padre Si no es por Él, a su nombre y sea la gloria Esta gente tiene que entender de que no hay Dios Sobre la tierra, son los que van de los ejércitos Un nombre es la gloria Dímenos libres Gloria al Señor Vamos a cantarle al Señor El mensaje céntrico de la Biblia Uno de los temas esenciales de la Biblia Es el tema del amor de Dios ¿Cuántos creen que le nos ame hermano? ¿Cuántos le sienten amados por ese Dios perfecto? Ok, vamos a ver si es cierto Pónganse de pie ahora Debe de darle trabajo a la silla Vamos a cantarle esta alabanza Que se llama Juan 316 Usted me acompaña con sus palmas Dios bendiga para usted que está por ahí, verdad? Gloria al Señor Vamos a cantarle al Señor Usted me acompaña con sus palmas Quizás no se la sabe Pero usted me acompaña en el nombre de Jesús ¡A su nombre! ¡A su nombre Iglesia! ¡A su nombre Iglesia! ¡Si Señor! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Porque no hay tal manera! ¡A su nombre al cielo! ¡Gloria a Dios! Amo Dios al mundo ¡Hájate! ¡A su nombre! ¡Así en este amor! ¡A su nombre Iglesia! ¡Hájate! ¡Si Señor! Y no se pierda No tenga vida eterna Por eso con mi amigo Tiene el pecado La triste es hermosa mañana Y venga Cristo Es la vida eterna Y el que salvará Y el que sanará El que sanará Y el morará Un dodo tus pecados Y el que sanará Y el que sanará 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 Un dodo tu pasado Ese es el Dios que predijamos Es el Dios que, le digo, para ir a ver lo grande En misericordia El Dios que nos ha permitido conocer la verdad Esta verdad con la doctrina En un puente de gloria a Dios, hermanos Es muy fuerte, odio a Dios Sí, señor Vamos a ver, que siga Últimica y manera Amor Dios Amor Dios, el mundo Y pegó a su hijo Un grito de Dios ¿Cómo dice? Para que todo aquí Y se crean y no se crean Y no se crean Para que la vida se digan Por eso tú, mi amigo Que eres pecador ¡Ven a Cristo! Y ven a Cristo Es la vida eterna Y él te salvará Y te sanará Él te ayudará Y te adorará Y te adorará Un grito de tus pecados Y él te salvará Y te sanará Y él te ayudará Y él borará Un grito de tu pasado Sabe lo que dice La palabra del Señor Que en todos los pecados Y luego los avienta Al fondo de la mano Y nunca más se vuelve A torcer a ellos Provenza del Dios mío A ver, que está vivo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y él te salvará Él te sanará Él te ayudará Y él te borará Un grito de tus pecados Y él te salvará Él te sanará Él te ayudará Y él borará Y él borará Un grito de tu pasado Dime gracias al Señor Hermano Alable con alegría ¿Sabe por qué? Porque el Señor Tomó tu pasado Y nunca más Por lo que es el mal Alable de creer Es la vida Que el servicio De los ojos De los ojos Y él pido De que usted Alable Te odifique Con fuerza Con alegría Y el regocijo El aplauso al Señor Soy de casa también Estamos siempre dispuestos Al servicio al Señor Siempre dispuestos a adorar Y alabar el santo nombre Del Señor Amén Porque a eso nos llamó A servirle Y a cantarle Amén Vamos a A poner las queciones Regálele palmas al Señor En esta hermosa tarde Es la costumbre Aleluya F30 Aleluya Dele gritos de guerra Al Señor Aleluya No se quede callado Que hoy estamos celebrando El 452 aniversario De que la palabra del Señor Fue traducida al castellano Aleluya Se imagina que esa palabra No fuese Traducida al castellano Como hubiésemos hecho nosotros Porque esa palabra Bendita del Señor Es nuestro guía Amén Es nuestra guía Sin esa palabra nosotros No fuésemos nada Aleluya Pero gracias al Señor Que él inspiró a esos hombres Para traducir la palabra del Señor Bueno voy a cantar una alabanza Martín Lutero Esta canción La hice con una hermana De Chinandega Que ella se llama Deiris Reyes Aleluya Y dice así Quiero que me ayude con sus palmas Aleluya ¿Cuándo puede levantar sus manos Y adorar al Señor Esa hermosa mañana? Aleluya En tu presencia En tu presencia humillarme Sí Señor Ya estamos aquí Señor Regárete Mi ofrenda de amor Aleluya Venimos a adorarte Señor Levanta sus manos Y adora el Señor Aleluya De la eternidad de mi ofrenda de amor Recibe mi adoración Recibe nuestra adoración Señor En esta tarde Recibe nuestra adoración Señor Y él Recibe mi adoración Vine a adorarte Desalzarte lo que siento por dentro A dirigirte mi alabanza Padre En todo momento Te entrego mi tiempo Y mis sentimientos Te rindo mi vida Mi ser y mis pensamientos Es que no dejo ni un minuto De pensar en ti Te has vuelto mi razón Mi razón de vivir Sin ti no puedo existir Siento que voy a morir Por eso con mi vida Te quiero servir Es que no dejo ni un minuto De pensar en ti Te has vuelto mi pasión Mi razón de vivir Sin ti no puedo existir Siento que voy a morir Por eso con mi vida Te quiero servir Me acerco ante tu presencia Yo te rindo mi vida Con todo mi ser y mi corazón Me acerco ante tu presencia Yo te rindo mi vida Recibe mi adoración Aleluya Sigue nuestra adoración Señor Y él Aleluya Vamos con las palmas Recibe mi adoración Recibe Olor y gloria Y mi alabanza O que andas agradables De este que te canta Mi alma te exalta Ante ti se quebrante Me acerco a tu presencia Estoy que el sol se levanta Tú eres mi rey Mi amado salvador Tú eres el aire Que respiro mi razón de ser Tú eres mi sol Y mi luna Eres mi primer amor Y mi anhelo Es adorarte Desde el amanecer Tengo ante ti A postrarme En tu presencia A humillarme Entregate mi ofrenda de amor Tú te rindo Tú te rindo a mi vida Recibe mi adoración Aleluya Hoy te adoramos Y levantamos Y levantamos Tu presencia De este que me adoración Oh, que andas Señor Vájate la salva Para los reyes Que te reyes Que se juve Que se escuchen Esas palmas Que se reyes El reyes Bendice Señor De este que me adoración Aleluya Aleluya Sí, Señor Aleluya 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 Sí, Señor Graticiá Lo que van en querer Aleluya Al briller Y muahuis Sí, Señor Directamente Espíritu Santo Aspide sobre mí Tu poder Que se sienta Tu gloria Tu seguida Mi alma Que se sienta el fuego del Espíritu Santo Que se sienta la unción del Santo de Israel en esta nueva Que se sienta el fuego de la mujer no alto Que se sienta el fuego del Espíritu Santo Que se sienta el fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego del cielo, fuego Están enseñando fuego Fuego del cielo, fuego Fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un ánimo abriendo Como el día de Pentecostés Mante fuego a este lugar Ven y llena todo mi ser Mundo poder sobre el natural Hazlo el Espíritu Santo Que tu gloria siga muriendo Que tu gloria siga salando el fuego Que está muriendo Levanta las manos, recibe ese fuego Es un presencia que está estremeciendo Fuego, fuego que limpia Fuego del cielo Es tu poder que está descendiendo Fuego, fuego del cielo Fuego, está descendiendo fuego Fuego, fuego del cielo, fuego Fuego del cielo, fuego Fuego del cielo, fuego Fuego del cielo, fuego Un ánimo abriendo Como el día de Pentecostés Mante fuego es el lugar Ven y llena todo mi ser Con tu poder sobrenatural Hazlo el Espíritu Santo Que tu gloria siga muriendo Que tu gloria siga salando el fuego Que está muriendo Levanta las manos, recibe ese fuego Es un poder que está estremeciendo Fuego que limpia fuego del cielo Es un poder que está descendiendo Levanta las manos y recibe ese fuego Es un presencia que está estremeciendo Fuego que limpia fuego del cielo Que se escuche la mujer Grito de júbilo Ahora ya se entre el grito de mierda Vamos, pa, 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 pa Vamos, entero, dice Fuego, fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un ánimo abriendo fuego Fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un ánimo abriendo fuego ¡Ale, hola! ¿Cuántos tienen ese libertad? ¡Sí, dos, tres! ¡Vale, levanta sus manos! ¡Vale, levanta sus manos! ¡Vale, derecha, izquierda, derecha, izquierda! ¡Vale, señor! ¡Esto es más! Fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un ánimo abriendo fuego Fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un ánimo abriendo A él sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos Nosotros nuevamente somos instrumentos en las manos del Señor ¡Aleluya! ¡Crito de júbilo! ¡Crito de júbilo! ¡Crito de guerra! ¡Ahora ese grito de victoria! ¡Santo es el Señor! ¡Crito de júbilo! ¡Crito de júbilo! ¡Crito de júbilo! ¡Crito de júbilo! que se siente el fuego de la mujer no alto y esto dice así fuego fuego del cielo 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 es el lugar ven y llena todo mi cielo con tu poder sobre natural hazlo el Espíritu Santo que tu gloria siga muriendo que tu gloria siga sanando el fuego que está muriendo levanta la mano recibe ese fuego es un potencia que está estremeciendo fuego que limpia fuego del cielo es tu poder que está desviando fuego, fuego del cielo fuego, está muriendo fuego, fuego del cielo fuego, un avivamiento fuego, fuego del cielo fuego, está descendiendo fuego, fuego del cielo fuego, un avivamiento como el que ha de pentecostés donde el fuego es el lugar ven y llena todo mi ser con tu poder sobre natural hazlo ver el Espíritu Santo que tu gloria siga muriendo que tu gloria siga sanando el fuego ¡Fuego, si me está использiendo! levanta la mano, recibe ese fuego es un potencia que está estremeciendo fuego que limpia fuego del cielo es un poder que está desviando levanta la mano y recibe ese fuego es un potencia que está estremeciendo fuego que limpia fuego del cielo es un poder que... ... ¡Nos pueden tener una huida! ¡Que se escuche la mujer de grito de júbilo! ¡A ver, no se hace el grito de tierra! ¡Vamos, entero, dice! Fuego, fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un nariz brindando fuego Fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un avivamiento ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen ese avivamiento? ¡Vamos, levanta sus manos! ¡Un avivamiento! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Sí, señor! ¡Esto es lo más! Fuego, fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un avivamiento, fuego Fuego, fuego Fuego del cielo, fuego Está descendiendo fuego Fuego del cielo, fuego Un avivamiento ¡Alecha toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos! Nosotros, obviamente, somos instrumentos en las manos del Señor ¡Aleluya! Gritos de júbilo ¡Gritos de júbilo! Gritos de júbilo ¡Gritos de guerra! ¡Aleza el grito de la victoria! Santo es el Señor No gocemos y entremos en la presencia del Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Fuerte en palmas al Rey de Reyes! ¡Y Señor de señores! ¡El Nile Reina! ¡Por siglos de los siglos! ¡Dice así! ¡Y tú me reí, si tú no me lías! ¡Y tú me reí! ¡Y tú me reí! ¡Sin ti, mi Señor! ¡Quiero por siempre! ¡Por siempre adorarte! ¡Vente o no! ¡Sobre la ley de ti! ¡Gandece mi vida! ¡Ven a volver! ¡Ven a volver! ¡Por ti! ¡Ven a volver! 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 ¡ Eres mi Dios y toda mi salvación En ti continuo eres todo mi alivio Cambiaste mi ser, por eso te alabro mi fe Eres mi luz y toda mi adoración Mi canción y todo mi gran amor Necesito de ti para poder vivir Necesito de ti para poder existir Mi amor Mi Dios Mi amor Cambiaste mi vida Y te doy mi vida Y te doy a ti Mi salvación Que yo por siempre Voy siempre a orarte Mi amor Solo a ti Y te doy mi vida Y te doy mi vida Es el minuto que me llena de alegría Para no aborarte Como no es el daño Si soy tu creación Tu mayor hace amante Quiero que tú sepa mi Dios con todo mi corazón Que te doy mi amor Que te doy mi vida Y 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 te doy mi vida ¡Gracias! A ver si me ayuda a subir un poquito ahí el volumen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!